A ver, soy Sachiko, me has descubierto, eres muy perfecto, luchemos ¡Te lo has tragao! ¡Hostias! ¡Me paraliza! ¡Hostias! Y no le he quitado más que un cuarto de vida, ¡what the fuck! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChicoGateFenix Y bienvenidos al capítulo 69 de Pokémon Gear Call Random Lock Extremo Bien, vamos a continuar con la serie del día de hoy, espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y vamos a continuar Muy bien, sabéis, bueno, o veis, tengo un buen corte de pelo, o sea, aquí es la prueba, ¿vale? El flequillito, todo cortadito, bien, ya ha ido la peluquería Estamos preparados para este pedazo de partida Que seguramente sea contra la vida del gimnasio ¿Por qué? Porque recordemos que el level cap de esta Sachiko es de nivel 50, ¿vale? Y tiene 5, ¿no? Y tenemos nosotros a patada, Barry, ¿vale? Vamos a repasar un poquito por encima Tenemos a Barry con gafas especiales, con la habilidad hidratación Que cura los problemas de estado si está lloviendo Y este tipo, agua Chispa, mega puño, aero chorro y picadura, ¿vale? ¿Por qué gafas especiales? Porque el ataque especial es de 135 Para aumentar el aero chorro Luego tenemos a Barry Que tiene la habilidad toquete Que el Pokémon no puede usar ningún objeto Con un ataque físico de la hostia Y bueno, para que suba un poquito de experiencia este Barry Si hace falta le podemos poner, pues no sé Si algo tendremos con estos dos Porque Bomba y Man, como que no En fin Luego tenemos a Warrior, nivel 50 Con pañuelos de seda Con tóxico, avalancha, residuos, barrera Absorción eléctrica Que recupera PS Si le atacan un ataque eléctrico El ataque físico Por eso lleva el pañuelos de seda Porque el avalancha es de tipo normal Y en la categoría es físico Así que pañuelos de seda Por otra parte, Warrior es de tipo siniestro dragón Y este Blackshell es de tipo bicho Bien Mine Jr. lo utilizo como de reserva En plan de, bueno Si tengo que sacarlo, lo saco Pero seguramente a lo mejor pierda una vida Uso un Revivir De la ceniza sagrada Y reivo a uno de los Pokémon que tengo por aquí No saco otro Pokémon, obviamente Pero pierdo una vida Y bueno Tenemos el Mimo Con tipo acero Abatidoras Corte vacío Megalotaria Cupresión Que ya te digo que no tiene ningún objeto Armadura abatida Bloquean golpes críticos En fin Tenemos a Tips Con un objeto de gafas especiales Ataque especial 130 Con habilidad dicha Con la probabilidad de efectos secundarios Con Pokémon de tipo bicho veneno Puña nociva Deseo oculto Malicioso Y zumbido Tiene más habilidad especial Con lo cual deseo oculto Y zumbido Van a venir muy bien Y luego tiene Metariff Nivel 48 Con objeto Tabla de helada Para el ataque Impresionar Que es De potencia 100 Con ataque de 139 Que es el mayor Porque la carga especial Dera mucho Drenadoras Bostezo Y avalancha Duermo Pego Recupero No se si va a ser Mucho ineficaz Pero bueno Tenemos ahí la estrategia Vamos allá Vamos a entrar en ese gimnasio A ver que tal Tenemos también Un restauro a todo Los Revivirs De la ceniza sagrada Que tenía de la otra vez Pero Que ya os digo Si utilizos Revivir No cuenta para las vidas Obviamente Recupera el Poké Pero la vida sigue bajando Que tengo 7 Y un caramelón Lo que me encontré Una hierba Revivir Que todavía Ni la he gastado Ojo Puedo recuperar una vida todavía ¿Vale? Los Revivirs No Los Revivirs Son de la ceniza sagrada ¿Vale? Que ya utilizábamos Y demás Pero la hierba Revivir También me ha gustado Quizás Puedo subir Una vida más Es lo único Pues lo demás Pin, pan, pan Tomad la casita Vámonos Hola Futura leyenda Echa un vistazo A tu alrededor Todos los entrenadores Se parecen a esos chicos ¿Cuál será la auténtica? Yo te voy a decir ¿Cuál es la auténtica? Ah Que hay paredes invisibles De verdad No son de mentira Ok La auténtica creo que estaba A la izquierda Creo que era Esta de aquí Si no recuerdo mal Esta O la otra De ahí abajo Vamos a probar con esta Ah, pues no ¡Ja, ja! Muy bien Yo soy ese chico Claro que sí Señorito Campista Benito Saca Toquetip Vale Vale Un toquetip Eh Arochorro Hace un wow Así que tenemos que atacar por físico Vamos a ver Vale Eh Picadura Tampoco Hace wow What the fuck Bien De momento Si hace eso No me quiera mucho Chispa Ataque Falla Y encima Se recupera Vida Vamos Pégale Chispa Vale Ese ha pegado Más fuerte Perfecto Quizás el Megapuño Falla Otra vez A recuperarse Vida Pero esto Que es Un Snorlax De falso O como Vale Chispa Hace más Al final Voy a tener que cambiar De poke Ya verás Bien Paralizado Otra vez Otra vez El respiro 18 veces El respiro Dale El carajo Ahí Paralization Atamal por cuadro Pero si me disfraz Buenísimo Que rabia Soy un hombre Es que a alguien le importa Que un chico se disfraze De ese chico Tengo otros pokés Así que voy a cambiar Y voy a poner A Metalin O no Vamos a probar A A Timbs Pero el problema Es que quiero ir a tope Tío Porque a lo mejor Puede ser otra O sea Sanchico Es que no me acuerdo Que Cuál era Sanchico Real Tío Yo me acuerdo Que en Pokémon No 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 Bueno, creo que me voy a pasar otra vez con Blaziken. Señor patada, patadita, vende aquí, ahí ponte otra vez, que me ha gustado. A ver... ¿Qué era eso de ahí, no? Te he engañado. ¡Híjala de su madre! ¡Tres! Vaporeon. Vale, atachor lo primero, siempre detección, vale, eso va a detener el ataque. Y ahora pego, a ver qué daño le hace. ¡Wow! Otro juego, tío. Pegapuño. Vale, chispa. Tampoco. ¡Wow! Pegapuño, falla. Pica dura. Otra vez detiene el ataque, con detección. ¡Retira Vaporeon! ¡Genga! Pegapuño, pego, 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 pego. Otro juego. Pero le quita bastante, eh. Vale, pues ha hecho otra vez. La chipola. Vale. Es que la hace pupa. ¡La hace pupita! ¡Scarpony! Vale, mmmm... Vale, ¡o chorro! ¡Scarpony! Vale, mmmm... Bastante pupa, eh... Y encima falla, eh... ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Ahora saca el indomable Vaporeon! ¡Y lo derrota con un criticazo impresionante! ¡Oh! ¡He perdido! ¡No eres tan débil! ¡No! Pero tengo... ¿Qué tal mi disfra? Todos dicen que lo he clavado... Es una hija de su madre... Vamos al centro Pokémon otra vez... ¿Te acuestas que a lo mejor es la de arriba? Es que la del centro... Es obvio que no es... Ahí está... El Goga real, ¿vale? Pero ahora tiene que estar en otra parte, seguro... Hombre, no la van a poner en el centro... Sería muy casual... Que sea exactamente igual que... En canto, eh... En amarillo, rojo y azul... En rojo, verde, hoja... En fin... ¡Muchasuel! A ver... Soy ese chico... Me has descubierto... Eres muy perfecto... ¡Luchemos! ¡Que lo has tragado! Aquí todo el mundo se lo ha tragado con patatas ¿A que si? Vamos a ver que ataque A ver Dos Lo lazo, me confunde, venga Hasta luego Hasta luego, my baby Hasta luego, baby Ventisca Aguanta, please Bien Bien, bien, me he aguantado Vamos con Metally Olé, la descarga Ahí está, su ataque especial Me he bajado la defensa Bueno Vamos a utilizar Impresionar No hace mucho, eh No hace mucho, eh Avance Vale Vale Coño con el guau La virgen No voy a fijar que así se lo carga Menos mal Menos mal, chaval Metally no es muy bueno No, me han dicho que no Maldición, quería ganar Con el disfraz de este chico puesto hasta me siento más fuerte Una jabrona Una jabrona es lo que eres Menudo putazo me acaba de echar La vida, la habéis visto a todos, ¿no? Madre mía No es muy eficaz Se ha cargado la vida casi Ese ataque sería por el menos de 200 de potencia Más a ver O 300 Por ahí Vale, seguimos Vamos a ver Que eran dos Puede ser la de arriba No puedo pasar Ahora A ver Yo quiero guardar por si acaso, tío A ver Si, 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 si Si, 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 si Con el link del gimnasio Ha Has picao Es para morder Es para bondarse Pero What the fuck Pero ¿Dónde está? Por Dios Es que no me acuerdo Y tú ¿El de otro lado o el otro? El de otro lado o el otro? Y tú Me paraliza y no me voy a fijar, venga. Vale. Hippelmontop. A tomar por culo. Pero se había logrado engañarte por completo. Me encanta disfrazarme de esa chico, soy fan de ella. Vale, pues ya sabemos quién es esa chico, la de allí. Así que bueno, voy al centro Pokémon, guardo la partida y comenzamos en The Battle. O The Battle, perdón. No, no, ya voy al centro Pokémon al lado. es como, vamos, un turroncito de chocata. Vamos a ver dónde está. Esto está por aquí, seguro. Segurísimo. Míralo. Al final va a ser la del medio. Al final... Va a ser la del medio. Bueno, vamos a empezar. Lo siento mucho. Solo bromeabas, yo soy la auténtica. Soy ese chico, lo del gimnasio fuso, la única e inimitable. Ahora sí, contra ese chico. Nidorino. Vale, ahora chorro. A ver qué tal. Muy eficaz, muy eficaz. ¡Me lo revienta de golpe! ¡Dance Bars! Vamos a seguir luchando de otras maneras. Ese es su máximo Pokémon, no es 50. Vamos. ¡Hostias! ¡Me paraliza! ¡Hostias! Y no le he quitado más que un cuarto de vida. ¡What the fuck! Vamos a ver qué quita. Voy segundo, eh. Vale. Vamos. ¡Criticazo! ¡Vamos! ¡Criticazo! ¡Abre cadabra de cazar! ¡Venga! Eh... Vamos a cambiar. Porque ahora mismo está paralizado y necesitamos un poquito de velocidad. ¡Necesitamos! 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 ¡Adelante! ¡Tititis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Criticazo... ¡Vamos! ¡Tres poquimitos! Eh... este baja un ataque en el físico, así que vamos a atacar por especial. Deseo oculto... ¡Maldición! Baja la velocidad... ¡Sube su ataque y su defensa! Vale, deseo oculto, bien Y ahora Zumbido Vale, nivel 50 Seducción Que le gusta seducir al personal Se gusta, le gusta Seducción Si el rival es del sexo opuesto Queda embelesado Y baja mucho su ataque especial No Mejor anulación Para quitarle el ataque más fuerte Si ataca con ataque fuerte Creo No aprender Graveler Bueno, pues penúltimo Pokémon Vale Zumbido Vaya Trenadoras Ahí va La Trenadoras El deseo oculto El deseo oculto Pobrecito Pobrecito Gravelecito Lickitung Lickitung Vamos a seguir Vaya Aparece que te desenvuelves con mucha soltura en el combate Deseo oculto Deseo oculto Anticura No puedo curarme, vale Pero puedo cambiar Eh, zumbido Falla Pelo sagrado Vale Le falta otro turno para que active el deseo oculto Una más y ya está Una más y ya está Ataque rápido Hostia Vamos No afecta mucho Tío Voy a cambiar Voy a cambiar Vamos El deseo oculto Uy, uy, uy La cosa está poniéndose fea Pero fea de verdad Vale Vamos allá ¡Bunny! Usa tu mejor golpe ¡Golpe roca! ¡A tomar por culo! ¡Wow! ¡Eres fuerte! Vaya Has vencido a Koga De alto mando O sea A mi papá Y gracias a ello Has llegado hasta aquí Eres muy fuerte Por eso he perdido Anda Toma esto Desde la media del alma Ganamos la medalla Alma Así que Vamos a ver Eh A ver, a ver Quinta, quinta medalla Era esta Vale Vamos a ponerla En su sitio Vamos a ver Quitamos esto Lo ponemos normal Esto Vamos a ver Un segundito Vamos a ver Vale Vale, ya la he visto Vale, ya la he visto Dice Dice Eres muy fuerte Anda, te regalo esto Con este movimiento Puedes invitar a tus rivales MT84 Voy a esforzarme Para mejorar mis habilidades Quiero llegar a ser Mejor que mi padre Y que tú Voy a esforzarme Para mejorar mis habilidades Quiero llegar a ser Mejor que mi padre Y que tú Vale Vamos a ver La MT84 Que es Nada más Y nada menos Que Cinta Potencia 100 De tipo Fuego Todos aptos Perdón Dos o tres No le voy a gastar todavía Porque Es buena Así que Voy a reservarla Tengo dos Creo, ¿no? Tengo dos Sí, tengo dos Es buena Es buena Voy a gastar Luego para la liga La liga La liga Es mejor, ¿no? Sí Sí Vale Vamos a buscar El próximo gimnasio A ver Tenemos Porque ya Lo que nos queda Vamos a guardar Mientras Tenemos Siete veallas Ignacio de Calvín Y el otro Lo hemos hecho A ver Entonces Vamos a buscar Gimnasios Tenemos Gimnasio De tipo A ver Gimnasio Alcoiris Gimnasio Gimnasio Azafrán Gimnasio Gimnasio Azafrán Es Nivel 55 Gimnasio Arcoiris Azulona Aquí Gimnasio Azulona Es De nivel A ver Estoy mirando Solamente A nivel Porque los Pokémon Aunque los Vea aquí En la Wickedex Vale Los Estos Estos Son Diferentes Como es Random No Tengo Ni Idea Pero Si El Nivel Gimnasio Atulona A ver Gimnasio Gimnasio Atulona Nivel 56 El Level Grap Nivel 56 Eh Que Más Celeste Nivel 54 Nivel 54 Y Gimnasio Nivel 54 Nivel 54 Gimnasio Canela Canela Nivel 59 Y El Gimnasio Tiempo Tierra nivel 60 vale entonces, me estás diciendo que el próximo level cap, quitando chachico ya es nivel 54 ¿no? celeste y el gimnasio de tipo roca porque los demás el azulona y erika son del nivel 55 y el otro nivel 56 y ya nos tiraríamos a Canela 59 y el otro 60 vale, pues entonces próximo gimnasio es de Misty entonces vamos a ir aquí al este al ordenador y vamos a ajustar porque el próximo es nivel 54 con lo cual podemos utilizar los otros mis poques mis pokemitos que estos son profesionales ¿os acordáis? que los subí simplemente por eso así que bueno teníamos este ¿vale? este lo voy a poner por aquí este nivel 51 lo pongo por aquí este por aquí este nivel 51 también aquí luego teníamos este por aquí el IP no estaba 53 que el nivel 54 así que este se queda ahí este se venía para acá teníamos a Sidra ¿vale? y este que el otro donde está galletas está muerto ya, ¿no? caja de muertos a ver si, tanto es muerto hasta Casford que es el que quite vale pues cogemos otro el que más ha estado guapo es Blaziken tío Blaziken o Seasor tío aunque Weasel Weasel pega mucho también Weasel pega mucho pero necesito uno con habilidades especiales no solamente Sidra porque estos son dos físicos estos tres estos cuatro perdón y este el himno sí es de tipo físico así que bueno mejor Blaziken vale y le ponemos el repartido experiencia S vamos a mover el objeto sí movemos objetos a la bolsa a la bolsa la tabla también y las gafas especiales también vamos aquí a la caja de los muertos no hay ningún objeto no hay ningún objeto vale vale entonces vamos a poner aquí el repartido experiencia a patada damos damos las gafas especiales número parte experiencia y ahora tenemos este le vamos a poner las gafas especiales que era de tipo especial con ataque especial vale así que le vamos a poner las gafas especiales vale monster tenía la tabla para dar ¿por qué? la tabla para dar por el corte vacío para los ataques de tipo planta ¿no? objeto la tabla para dar ahora este es agua mística era para el cabezazo porque no teníamos movimientos para roca de picoteo pintitas tenía las gafas de sol que ya están puestas y warrior tenía el objeto de seda no son la garra rápida que le iba a poner el pañuelo de seda igualmente está bien aunque te digo una cosa el aerochorro es de tipo siniestro le voy a poner las gafas de sol cuando eso tengo ahí unas gafas de sol por ahí está bien así que bueno subiremos a nivel 54 a brujo vale como poke principal este es el partido de experiencia y cuando subamos a brujo a nivel 54 empezaremos a subir los demás vale subimos este segundo que es mejor y ya está yo creo que con eso y un bizcocho nos vemos el próximo día con más así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dale like suscríbete compártelo con tus amigos que es gratis nos vemos el próximo día con más así que nada dicho esto ya somos campeones contra Sashiko contra la medalla y nos vemos hasta el próximo vídeo chicos chao chao chau